y qué pasa como estamos buenas tardes la chicha deportiva el aplauso ahí como también está todo bien vamos a los ánimos hoy los ánimos están ya tú sabes por los altos y que ya no existía y que el amor no regresar y fueron muchos años y me deja que es cierto con espejismos en todo el cuerpo y ahora estoy amando y ahora estoy soñando hasta me he dado cuenta que estoy respirando y te estoy celando cuando no veo tus pasos aquí a mi lado, aquí a mi lado que me perdone Dios, ponte a detentarlo que me perdone Dios, por amarte tanto que me perdone Dios, ponte a detentarlo que no se casa, que no sabe de cosa buena que no sabe de cosa buena ¡Epa, Reymond! Tiene que saber buscarla No es donde salga chiflera Tiene que saber buscarla No es donde salga chiflera Como la mujer chiflera Siempre tiene mala forma Como la mujer chiflera ¡Epa! 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 poquito de aire un poquito de aire que no me gusta la mujer es la pelota bueno vamos a dar una pelota vamos a dar el deporte hoy de esa vaina chicos hablando de deporte le falta ejercicio vamos arriba vamos arriba con los resultados de los juegos de ayer en la grande liga el equipo de los yankees ganaron 6 a 4 con 10 de los azulejos y 6 y 6 de los yankees oigan cuadrangular en el juego de ayer edwin encarnación dio dos cuadrangulares su séptimo de la temporada y josé bautista también y percana y allá los mets fueron blanqueados allá anoche por kyle kendrick's los filadelfia ganaron 4 a 0 el lanzador perdedor fue del enje 1 y 4 y en ese juego fue de ryan howard su tercero de la temporada y déjame decirte los mets aunque estén como estén este tan 10 y 11 están en tercer lugar a cuatro juegos y medio de primer lugar los mes los mes en el cuarto y están perdiendo 2 a 0 ok también tenemos una noticia que ayer en detroit el venezolano de maracay de maracay venezuela el lanzador aníbal sánchez estableció una marca de 17 ponches un carrera hay sólo cinco hits sólo 5 y permitió los tigres blanquearon a los bravos de atlanta 10 a 0 eso fue un récord que fue establecido por la franquicia del detroit la primera vez que fue establecido fue en el fue mayo 23 del 1969 por el lanzador mickey lowledge también tenemos noticias que los yankees ayer francisco cervelli va a estar fuera con una fractura en la mano derecha y también el lanzador iván nova fuera con dolor en el lado en el codo derecho así es que son dos peloteros más que están en la lista deshabilitados del equipo de los yankees y hoy los yankees estaban que me he hecho tu papito en el cuarto y perdiendo 2 a 0 esta es la segunda la otra vez la salida otra salida de cc sabandia que era que estaba tirando hoy contra el veterano jay jap bueno mildred tú tienes otra noticia si algo que encontré aquí de también de béisbol de lo que tú estás dando acerca de los knicks de nueva york que tienen el 6 perdón de básquetbol y el jugador de los knicks de nueva york este smith fue elegido como el mejor suplente de la nba y su promedio en la temporada regular fue de 18.1 puntos en 80 partidos y todos como suplente imagínate que que bueno eso y también la victoria que llega al número 100 del venezolano félix hernández que lanzó seis entradas sin carreras para conseguir la siente su victoria de su carrera al conducir contra los mineros del searo un triunfo de 7 a 1 sobre los astros de houston félix hernández mejor conocido como king felix el rey felix también tenemos otra noticia que ustedes saben con lo que pasó en la tragedia es en boston el equipo de boston tiene un una función a un una función que se llama the one fun boston hay una cosa que se llama bistrán oxen que ya ha recogido 310 ha recogido más de 26 millones de dólares para esa causa el cómo se llama el jersey en la camiseta de david ortiz fue opcionada por 310 mil dólares la camiseta de clay buchos 16 16 16 16 mil john lester 14 mil 100 dust en pedro ya 17 mil 300 johnny gomes 16 mil 500 sean victorino 12 mil 600 jacoby elsbury 11 1951 y y jake salta mal como que se dice el nombre es el nombre pronunciarlo nos salta la manca algo así la camiseta fue opcionada por 10.105 así es que por esa por esa causa han recogido este ya más de 26 millones de dólares allá en la ciudad de boston y algo más si voy a dar un poquitito acá de fútbol que tengo digamos de un partido que jugó brasil contra chile donde brasil salió abucheado porque empató un partido 2-2 cuando se esperaba que fuera más porque ese partido fue en casa raymond y se supone que vamos el mundial va a ser allá en el 2014 en brasil y perdiendo en casa como que no perdiendo perdón empatado en casa como un partido muy apretado como que la gente en brasil no quedó muy contento en cuanto a eso una llamada adelante escucha adelante que llaman buenas noches buenas noches quien habla isabel cortizo como está isabel muy bien españa de madrid españa isabel es la número uno desde galicia de galicia de galicia excuse me qué tal cómo estáis estamos